Bien eso sobre el tema de Guerrero en Sonora. A más de dos meses del derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Baganucci por parte de la minera Buenavista del Cobre, el Grupo México, miles de personas siguen sin agua y muchos sin esperanza. La información es que hay 23 mil personas afectadas por la contaminación. Hoy, en San Pedro de Ures, cientos de mujeres bloquearon por varias horas la carretera estatal exigiendo agua potable. Queremos un pozo perforado, ya estamos cansados, queremos agua, que es lo primordial. María, de 61 años, vive en Baviácora y desde hace dos meses carga pesadas cubetas a pesar de estar enferma. Fue muy mal andar haciendo el agua para lavar, para bañarnos, metiendo el baño y todo en el tambo. Tiene una semana con problemas en la piel. Y lo echamos en un tambo agua y me he bañado y me he estado como alergia. Nos encontramos en la comunidad de Mazocaui, que pertenece al municipio de Baviácora, uno de los siete afectados por la contaminación del río Sonora. Aquí siguen los efectos de esta contaminación, porque la gente tiene que hacer largas caminatas para poder tener agua potable en sus casas, además de alergias y enfermedades en la piel. Mazocaui es una comunidad de 600 habitantes. Aquí las pipas rara vez llegan y cuando se aparece alguna, pocos son los que alcanzan agua. Porque esto es un batallar de todos los días, esperando a ver si llega una pipa para corretearla, que no se eche en el agua. Este día hubo una buena noticia. La cofempresa anunció la apertura de nueve pozos en siete de los municipios afectados. Al día de hoy ya tenemos las tres muestras de nueve pozos, de nueve pozos que están listos ya para abrirse de manera inmediata. Ahora vamos a abrir el de Baviácora 1. La limpieza del río Sonora lleva una base superficial de limpieza del 70% a lo largo de 270 kilómetros. Desde la Baviácora Sonora, Erika Pala.